Bueno, ya me he arribado, ya estamos arribando a la carretera. Aquí los primeros han tocado asfaltos. Bueno, bien, ois. ¿Está intermitent, eso, conca? No, sí. Sí, sí, está intermitent. Sí, sí, está intermitent. Això es el collo roig, ¿no?, algo así. ¿Cómo se dice esto? Que se sube mucho. ¡Menudo cuello! ¡Menudo cuello, se dice! No sé si anirem sol, ¡sort! Yo no puc a la sol. Mientras puc a la sol para bajar. Bueno, carretera d'asfalt que va cap a Castellano. Has fet integral o no? Sí, casi todo, només aquest tos. Aquest tos que vosaltres han anat a peu i han anat amb bici. I el tos que han anat amb bici i han anat a peu. Heu fet dos trams aquí. El primer tos a peu. Venga, escalera. Es pon el plato mediano, hombre. ¡Venga, hombre! Te vas en el plato gros. ¡Dios! He entrado a tu un poco. Que no tienes mis marchas, Angel. Te vas en el plato gros. Te vas en el plato gros. Te vas en el plato gros.